El tema sobre el que quería hablarles es justamente ¿por qué nos preocupa el cambio climático? El cambio climático es una cosa que sucede y ha sucedido desde el comienzo de nuestro planeta Tierra. Esto es lo que nosotros llamamos el sistema climático. ¿Por qué un sistema climático? Porque el Sol, que es la fuente de energía de todo este sistema, es el que nos da la energía y radia hacia nuestro sistema. Nuestro sistema está compuesto por la Tierra, el océano, los hielos, la atmósfera, la vegetación. Todos esos subsistemas o pedacitos de este sistema climático interactúan entre sí. Entonces nosotros recibimos esta radiación. La Tierra también emite una radiación que es capturada por los famosos gases de efecto invernadero. Estos gases, son los gases, parte de los gases que componen la atmósfera, son los responsables de que podamos vivir hoy en día, de que tengamos una temperatura agradable para nuestro vivir. Los gases de efecto invernadero son gases naturales que existen en nuestra atmósfera. Pero acá tenemos que empezar a darnos cuenta de que todos estos subsistemas interactúan entre sí. Quiere decir que si se cambia alguna de estas componentes, va a cambiar, va a impactar de alguna u otra forma en cualquiera de las otras componentes. Entonces, si cambia la cantidad de radiación que entra en el sistema o la cantidad de radiación que puede salir del sistema o la cantidad de hielo que pueda reflejar la radiación, cualquiera de estos pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, van a interactuar y van a cambiar el clima de nuestro planeta. Entonces sabemos que el clima cambió y el clima ha cambiado. Puede cambiar por dos grandes causas. Las causas naturales. Naturalmente el clima ha cambiado en millones de años, cientos de miles de años. Hemos pasado por edades de hielo, hemos pasado por periodos interglaciares, glaciares. Todos nos acordamos de esas definiciones que tienen una escala de tiempo de cientos y decenas de miles de años. Pero también puede cambiar en forma artificial o de vida, en particular, a la acción del hombre. Y es ahí donde nos empieza a preocupar. Esta es nuestra preocupación. El hombre está interactuando con el clima de una forma que lo está cambiando. ¿Por qué estamos tan seguros? Estamos tan seguros porque este gráfico que parece un poco complejo es lo que nosotros tenemos para mostrar, nosotros científicos, desde nuestras organizaciones internacionales. Este tema se trabaja a nivel internacional. Podemos mostrar con esa curva negra cuál es la temperatura observada desde comienzos del siglo XVIII al presente. Esa es la temperatura media observada a nivel global. Ahora, nosotros podemos saber cómo ha cambiado esa temperatura debido a los cambios naturales. O sea, cambios en la cantidad de radiación que llega al sistema debido a cambios en el sol, las manchas solares y otros cambios que tiene el sol en su cantidad de radiación. Esos cambios producen la temperatura, producirían la temperatura que sigue la curva azul. Como ven, está bastante por debajo de la curva negra. Para poder reproducir los valores reales de temperatura, nosotros tenemos que incluir en el análisis los cambios que produce el hombre. Quiere decir que podemos saber, sabemos que estas dos curvas se separan debido a la acción del hombre. Si fuera solamente cambios naturales, la temperatura tendría que ser bastante más baja que la que actualmente tenemos. Y podemos ver diferencias de, por ejemplo, más de medio grado o un grado, que parece poco, porque esto es una temperatura media de todo el globo. Temperatura media global, verano, invierno, polos, ecuador, todo combinado nos da esta temperatura media que parece que no fuera tan preocupante. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Nosotros vemos estos cambios. Vemos cómo la temperatura, en el panel de arriba, ha aumentado desde 1850 hasta el presente. Vemos que tiene un aumento que cambia año a año, pero va en aumento. Vemos que esto está acompañado no solo por aumentos de temperatura, sino aumento del nivel del mar. ¿Por qué aumentan el nivel del mar? El nivel del mar, la principal causa de aumento del nivel del mar es la siguiente. Así como aumenta la temperatura de la atmósfera, aumenta la temperatura del agua, aumenta la temperatura de los océanos. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, aumenta el nivel medio del mar. Entonces, esa es la principal causa. Por supuesto, el derretimiento de los hielos contribuye, pero no es la principal causa. Pero vemos cómo ha ido aumentando sistemáticamente a lo largo de los años y vemos en el panel de abajo cómo fue disminuyendo la cantidad de nieve, la cobertura de nieve, por ejemplo, en el Inferio Norte. Eso quiere decir que nosotros hemos visto, sabemos, que hubo cambios en todo el sistema climático que se ejemplifican claramente, por ejemplo, con este caso. Esto es un glaciar en Bolivia, el Chacaltaya, que ha sido fotografiado en cuatro instantes. Vemos en la primera fotografía de la izquierda, arriba, en el año 1940, la siguiente en el año 1982, la siguiente en el año 96, la última en el año 2005. Lo que podemos ver es cómo se ha disminuido la superficie cubierta por este glaciar. Bueno, esto es un efecto directo del aumento de temperatura en estas zonas. Esto es en Bolivia, es un glaciar tropical. Esto es lo que nosotros podemos mostrar que tiene un gran impacto. Pero vemos que claramente el aumento de temperatura localmente, aunque parecía que había aumentado poco a lo largo de estos últimos cientos de años, apenas un grado en casi más de un siglo, vemos cómo localmente el efecto, el impacto de estos cambios es mucho más fuerte. Por ejemplo, en el caso de los glaciares. Que desaparezca un glaciar tiene serias implicancias en la sociedad que vive alrededor del glaciar. En general, las poblaciones alrededor de los glaciares toman el agua producto del deshielo. Producto del deshielo de los glaciares. El agua que utilizan normalmente, tanto para beber, para alimentarse o para cultivar, proviene de los glaciares. Si el glaciar en el invierno no llega a formar hielo, en el verano no puede disponer de agua para la población. Entonces, nosotros estamos viendo esto, pero ¿cómo sentimos día a día que ha aumentado la temperatura? Recientemente hemos visto imágenes de la ola de calor de Moscú. La ola de calor que sufrió Moscú en el mes de julio, y toda la zona alrededor de Moscú, en Rusia, fue muy impactante para la población, tanto que aumentaron al doble la cantidad de muertes debido a la contaminación surgida por los incendios y debido a las altas temperaturas, que tuvo un precedente hace no tantos años. En el año 2003 hubo otra hora de calor en Europa, muy significativa, en la que fallecen 15.000 personas en París solamente, debido a la ola de calor. Europa entonces está teniendo cada vez más olas de calor. ¿Pero esto qué quiere decir? No necesariamente tenemos las temperaturas que tenía recién Male, no es que Moscú haya tenido temperaturas que superen 40 grados y 50 grados, sino que se envíe de otra forma. Lo que vemos es que la temperatura supera un determinado nivel una cantidad de veces por mes. Por ejemplo, 25 grados, la temperatura máxima, lo supera normalmente en Moscú en el mes de julio, nueve días por mes. ¿Qué pasó en este mes de julio? Lo superó 31 días. Los 31 días del mes de julio superaron ese umbral. Entonces en el día a día lo que sentimos es que cada vez tenemos más días con temperaturas elevadas y menos días con temperaturas por debajo de un umbral, con temperaturas frías y frescas. Este es un ejemplo de Moscú, pero nosotros en nuestro grupo de investigación trabajamos sobre datos de Argentina. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? ¿Qué es lo que sabemos que ha pasado en Argentina y en todo nuestro país y en nuestra región de Sudamérica? Que hemos tenido sistemáticamente cada vez menos ocurrencias de temperaturas por debajo de un umbral. O sea, temperaturas mínimas, bajas, cada vez tenemos menos casos. Sobre todo en el verano, que la temperatura cada vez tenemos menos noches frescas, esa típica noche fresca de verano, cada vez hay menos ocurrencia de esas. Y cada vez tenemos más casos de temperaturas cálidas en meses que tradicionalmente eran de estaciones intermedias como otoño y primavera. O sea, se han extendido los días de temperaturas más altas hacia octubre, hacia marzo, abril, mayo inclusive. Entonces, en el día a día nosotros sentimos claramente eso. No necesariamente temperaturas muy elevadas, pero sí muchos días con temperaturas por encima de un umbral. Pero hemos tenido recientemente otro evento extremo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores que fueron las sudestadas. ¿Qué es una sudestada? Es un viento sudeste, oeste, muy persistente, que no deja que el río baje el agua sobre el océano Atlántico. Y no necesariamente tenemos que tener cada vez más sudestadas. Lo que sucede es que a la misma sudestada y el río estar a un nivel más elevado, produce un impacto mayor. Entonces, no necesariamente que el clima cambie más o menos, va a redundar en que el impacto sea mayor o menor. Es más, las principales consecuencias de los informes que nosotros elevamos es que los países más pobres son los que van a sufrir más. Los países con menos recursos, los que estén menos preparados, ante el mismo evento extremo climático, van a tener más pérdidas. Han tenido más pérdidas y han tenido, digamos, consecuencias mucho más graves. No tiene que ver con el cambio climático, pero el terremoto de Haití versus el terremoto de Chile claramente mostró diferencias significativas en eso. ¿Qué sabemos del clima futuro? Este gráfico que parece un poco complicado, a lo mejor ya lo vieron. Nosotros sabemos lo que va a pasar con un alto grado de certeza. Entonces sabemos que la temperatura que ha venido aumentando, esa primera curva negra que ven abajo, en el gráfico de la izquierda abajo, es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a depender de cómo reaccione la sociedad, qué medidas tome, para ver cuál de las curvas, si la roja, la verde, la azul o esa fucsia, va a ser nuestro futuro. Sabemos que va a aumentar la temperatura, sabemos que la temperatura va a aumentar mucho más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, porque el hemisferio norte es un hemisferio continental, el hemisferio sur es un hemisferio más marítimo, reacciona más lentamente, pero de nuevo, los impactos pueden ser distintos, no necesariamente relacionados a la cantidad o al aumento de temperatura que se va a producir. Entonces nosotros sabemos, hay informes que muestran todo ese tipo de resultados, y todos estos resultados surgen de los reportes del IPCC, que son las siglas en inglés, del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Es un panel de las Naciones Unidas que se creó hace más de 20 años, que ha obtenido el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore hace un par de años, por sus resultados. Es un panel de expertos, yo formo parte de ese panel de expertos, he formado parte del informe anterior y formaré parte del que estamos iniciando este año. Y estos resultados, dado su rigurosidad, son resultados que se elaboran a lo largo de varios años. Para que tengan una idea, el último informe salió a la luz en el año 2007, hubo un gran regula a nivel mundial, mucho interés por qué resultados estábamos publicando, pero ese informe lo habíamos comenzado a escribir en el año 2004. El próximo informe saldrá en el 2013 y ya en marzo del año que viene tenemos que tener el primer borrador escrito, porque lleva mucha revisión por parte de expertos, se contrastan todos los resultados con distintos trabajos publicados. Y entonces, ¿cuál es la duda? ¿Por qué a veces surgen dudas con respecto al cambio climático? Surgen dudas porque en los países desarrollados, en los países que elaboran políticas hacia el futuro, toman en cuenta los resultados de estos informes. A partir de los resultados que surgen de estos informes del IPCC, se toman medidas políticas para el futuro. ¿Qué son las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Y hay dos grandes áreas. Adaptarnos al cambio y o mitigar el cambio. ¿Qué quiere decir? Adaptarnos al cambio. Sabemos que el cambio se está produciendo. Sabemos que el cambio se va a producir. En la medida que sepamos mejor, que sepamos más, más precisamente cuántos grados va a subir, cuánto va a aumentar las lluvias en La Pampa, cuánto va a dejar de llover en la zona de Mendoza y en la zona del norte de la Patagonia, en la medida que nosotros conozcamos más, nos podemos adaptar a esos cambios. De hecho, la adaptación, el hombre autónomamente se va adaptando a esos cambios que son paulatinos. Pero básicamente lo que sabemos que tenemos que hacer es trabajar por la mitigación. Tratar de dejar de emitir, de aumentar las concentraciones de estos gases de efecto invernadero. O sea, tenemos que tratar de dejar de emitir dióxido de carbono, principalmente, que es el que proviene del uso del petróleo. Desde nuestra casa, el ahorro de energía, el de no derroche de energía eléctrica, el no derroche de energía para refrigerar grandes edificios que están construidos arquitectónicamente muy bien, pero no amigables con el medio ambiente, que necesitan, por ejemplo, mucha refrigeración. Se sabe que los edificios son un sector en el cual el costo-beneficio del cambio es muy significativo. Entonces, sabemos, muchas de estas cosas están publicadas en los informes. Y entonces, ¿qué es lo que nos preocupa del cambio climático? Principalmente, lo que más me preocupa es que no se tomen medidas, que no se tomen políticas para estos cambios, para adaptarnos al cambio, para que los impactos no resulten en forma tan negativa, e inclusive poder aprovechar en algún sentido algunos de estos cambios en forma positiva para nuestro país y para nuestra región. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!